Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Ebecozumbo, guachimelo, perecosa Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Ebecozumbo, guachimelo, perecosa Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Ebecozumbo, guachimelo, perecosa Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Ebecozumbo, guachimelo, perecosa Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Loputambi, guachimelo, perecosa Y nangas morido, nabuevo y nangas morido Ebecozumbo, guachimelo, perecosa En la niebla, en la niebla, en la niebla, la nube, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pueblo impiasito Pueblo impiasito Pueblo impiasito Mirako filmikia Chaleo Bikoza Uwile ganata Chaleo Bikoza 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 Chaleo Bikoza